Buen día, buen día. ¿Cómo van a estar? Buen día. Buen día. Buenas. Buenas. Buen día. Buenas tardes, los pasillos y la enredadera, lo que compartimos con nosotros queda. Porque cada uno es así, todo lo que te hace sentir, amigos con los cuales compartir, futuro más. Porque cada uno es así, yo agradezco lo que aprendí, todo lo que queda por venir, futuro más. Porque cada uno es así. Buen día. Buen día. Buen día. Hace tiempo que estamos acá, claramente hay que festejar Olimpiadas, movidas y más, Grandón cruce en un hogar Porque Grandón es así, por todo lo que te hace sentir Amigos con los cuales compartir, un futuro más Porque Grandón es así, yo agradezco lo que aprendí Todo lo que queda por venir, un futuro más Porque Grandón es así Porque Grandón es así Porque Grandón es así 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 Grandón es así